Valle barrera, baicao de espera Con luz de mi mente y todo el corazón voy a dedicar esta linda canción Es para un amigo que a esta región le da luz y brillo con su profesión Es el maño de barrera que aquí en Maicao no tiene problema, no para casao Echando pa'lante a lo alto ha llegado gracias al talento que mi Dios le ha dado Su vida es contada, amistad y compresión, es hombre de paz y bueno en el amor Si en su mano está no te niega un favor, porque es especial y de buen humor Nene, si tú ves a el maño de barrera, le hago un saludo a Alemán de Achaverra Que aquí en Maicao no se comprometa, porque allá en Curramba doña Alfa lo espera Curvo, te canta el primogénito El maño de barrera, es buen arquitecto El maño de barrera, allá en la frontera El maño de barrera, doña Alfa lo espera El maño de barrera, el curramba la bella El maño de barrera, se llama a Cartagena El maño de barrera, se llama a Cartagena El maño de barrera, su novia lo espera Oye maño, estás comprometido Nene, el callejón de los chivos, la salsa de Colombia El maño de barrera, se llama a Cartagena El maño de barrera, se llama a Cartagena El maño de barrera, si no es servicial El maño de barrera, el maño de barrera El maño de barrera, allá en la frontera El maño de barrera, los chicos malos El maño de barrera, se van a tocar El maño de barrera, allá en la frontera El maño de barrera, allá en Maicao ¡Gracias!